Gente tan, tan gran, tan bonita y hablar de las suertes, los gitanos, ya ves que siempre te echan la suerte, una gitana, encuentro un señor en la calle, dijo, mire señor, si me da usted 100 pesos, le quito la sal, dijo, no, le doy mil, pero quíteme el azúcar, soy diabético. Fíjate la suerte, dice, compadre, usted tiene una suerte del demonio, se ha sacado la lotería tres veces, le pegó al melate, al tris, sacó la casa, el tec, bueno, te ha sacado todo, ¿cómo le hace usted, compadre? No es usted brujo, no, ¿cómo crees? No soy brujo, tiene pacto con el diablo, no, no me diga eso, yo soy católico. Entonces, ¿cómo le hace, cómo escoge los números? Dijo, pues mire, yo los escojo con cosas cotidianas, con cosas cotidianas, sí, con lo que me va pasando, voy agarrando los números. Ay, compadre, pues ayúdenme usted a mí, ¿cómo le hago? A ver, ¿cuántas cervezas se ha tomado ahorita? Tres, ahí está, su primer número, el tres. Vamos por el segundo número, ¿cuántos días lleve la borrachera? El cinco, ahí está, segundo número, el cinco. Compadre, ¿cuántas veces usted, qué, compadre, usted ha tenido así contacto cercano del tercer tipo con algún varón? ¿Qué pasó, compadre, no me digas? Oh, le estoy preguntando, no se enoje, no, 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 yo soy macho, varón masculino, puro catorce, nada de cuarenta, yo. No, no se enoje, le estoy preguntando, ¿han aliado usted? No, 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 está, cero, ahí está. El número premiado para jugar usted es el tres cincuenta. Bailo, compra, no un billete, toda la serie completa. Y al día siguiente se levantó, fue a ver al periódico y decía, premio mayor, tres cincuenta y uno, dice, chin, eso me pasa por mentiroso. Gracias.